Larimar, entonces, vamos a hablar de lo sentimental. Una muchacha joven que viene de mi república, muchos enamorados, muchos mensajes, muchas propuestas indecentes. No, ninguna propuesta indecentes. Claro, 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 sí. Sí, Larimar, no me digas que no. No, indecente una, nada, una vez. Háblame de esa propuesta indecentes. Yo soy de la que creo que cada cierto tiempo uno tiene que recordarse a sí mismo y a los demás lo que hay debajo de esa ropa. Obviamente no desnudo, pero sí una ropa que haga referencia al cuerpo que, concha, le tanto trabajo me da a mantener. ¿Y qué es lo que hay debajo de esa ropa, Larimar? ¡Hey! Gracias a ti que le diste click a este video. Antes de presentar, la hermosa dama invitada hoy a nuestro estudio, tengo que darle las gracias a mi gente de Juan Luis Joyería, el único joyero que se atreve a robarle un McLaren a todos sus clientes con la compra de cualquier prenda con un valor mínimo de 3 mil pesos. Ya está participando para poder ganarte un McLaren valorado en 240 mil dólares. Solo hace esto Juan Luis Joyería. Ahora sí, con nosotros, una de las mujeres más hermosas que tienen los medios de comunicación. Tengo que aquí revelar que cuando entró a Finanzas con Humor, yo estaba un poco nervioso. Ya estaba acostumbrándome un poco a trabajar con chicas hermosas porque tengo a Honey, pero cuando llega Larimar, digo, bueno. Me puso un poquito nervioso, pero ella, entramos en confianza. Pues yo la revelé el nombre aquí. Si te la me cuenta, revelé el nombre. ¡Larimar Fiallo! Puso un huevo, revelé el nombre. Me puso nervioso de nuevo. Larimar, cuéntame, ¿cómo estás? No, yo estoy súper bien, feliz aquí, disfrutando de tu espacio, agradecida con la oportunidad. Tenemos un tiempo ya hablando de yo venir para acá, pero la vida siempre interrumpe los buenos momentos. Pero no, ya feliz de que finalmente vine a conocer y a compartir con tu comunidad. ¿Podemos decir que usted es la poca persona en los medios que tiene palabra? No, no quiero decir eso, porque sería como muy fuerte, pero sí definitivamente me considero una persona con palabra que cumple lo que digo dentro de la medida de mis posibilidades. Puede que tome quizá más tiempo del que uno quisiera, pero yo sí cumplo. Yo creo que la palabra es importantísima para, no solamente para el día a día, para que la gente tú tengas credibilidad, sino también para la posteridad. Cuando tú te vayas de este mundo, la gente se va a acordar mucho de si tú tenías palabra o no. Sí, es muy importante. ¿El animal, de dónde viene el animal? ¿De dónde es ella? ¿El animal de Santo Domingo? ¿El Capotillo, Capotillo, la Sursa? No. El animal no señaló yo. El nombre no me da Capotillo ni la Sursa. No, el animal de Santo Domingo, hija de un dominicano y una irlandesa americana también. O sea, mi abuelo era irlandés, se casó con una dominicana de la Vega y tuvieron a mi mamá y mi papá es de la capital. Una familia pudiente ya, dígame la verdad. Yo puedo decir que una familia cómoda. O sea, mis padres sí tuvieron una vida cómoda también y nosotros también. ¿Y por qué a nadie le gusta como decir, sí, de una familia pudiente, siempre como que lo disfrazan un chingo, ¿será para vender humildad o qué? Lo que pasa es que el pudiente es relativo, porque lo que para ti es rico quizá para mí no es rico. Sí, claro, porque tú puedes decir, no, rico es rico. Rico es el que puede comprarse esto, el que puede hacer cualquier cosa, pero hay niveles de rico. Entonces, cuando tú dices pudiente, yo te puedo decir que yo era clase media. Algunos pensarán que era clase media alta, pero yo para mí había rico, que era muy rico, ¿entiendes? Y yo no me considero rica nunca. Definitivamente a mí nunca me faltó nada. Lo que yo quise lo tuve, no con capricho. Dije que yo le pudiera decir a mi mamá que era una bicicleta de tal color. ¿Tú me entiendes? No, a mí siempre se me cumplieron mis deseos dentro de la medida de dos padres que todavía hasta el sol de hoy trabajan. ¿Por qué el animal le tiene como ese amor al deporte? ¿Cuándo nace esa pasión por el deporte, el animal fijario? Mira, tú sabes que aunque la gente no lo crea, porque ahora no me ven en eso, yo fui deportista toda mi vida. Toda mi vida practiqué algún tipo de disciplina, empezando por gimnasia rítmica, ballet, taekwondo, en un momento jugué vaquebol, el voleibol que fue mi gran amor, en el cual jugué de semiprofesional. Y siempre hacer deporte fue parte de mi día a día. Nosotros también pertenecíamos a un club donde se practicaban varias disciplinas y yo siempre estuve expuesta a los deportes. Ya como fanática, mi primer amor fue el basquetbol. ¿Sí? Sí, totalmente. Yo era una fanática de los Chicago Bulls, pero empedernida. Yo estaba enamorada, enamorada de Dennis Rodman, que la gente iba a decir de Roman. ¿De Roman? No, 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 no. ¿Cómo de Roman? Del más fuego. Digo, no, no, me fue la cosa. No di que Pippen, no di que yo, no di que no, 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 no. De Dennis Rodman. ¿Por qué Roman? Porque a mí esos rebotes que él hacía me parecían como mágicos. O sea, el conteo de rebote en cada juego me parecía como, no sé, yo decía, wow, ¿cuánto va a ser en este juego? También me llamaba mucho la atención que en una época donde nadie se atrevía a ser el mismo, o sea, Rodman siempre ha sido el mismo. Después tuve la oportunidad, después de vieja de conocerlo, en Miami, en un Yacht Club, la verdad que no fue, hay un dicho que dice nunca conozcas a tus ídolos, porque se te pueden caer de donde están, y la verdad que lo conocí, y no fue lo que me esperaba, no porque fuera una mala persona, al contrario, un corista, estaba haciendo coro con todo el mundo, que sí o qué, pero wow, lo vi como, como bastante debaratado. Lo vi bastante debaratado. Como decimos en el mundo americano, en olla. No, en olla no está. ¿Y entonces en qué sentido? Desbaratado, o sea, como desmejorado, desmejorado. Tú sabes que él ha tenido una historia larga de abuso de sustancias y de alcohol y todo, entonces me tocó verlo un día que estaba amanecido de corrido, de una fiesta, no fue una buena... Sí, se le cayó ese... Así mismo. Pero se tiró una fotógrafa ya con él. Yo no me acuerdo, pero yo creo que no, la verdad. No. Pero tampoco soy de pedirle foto a nadie, honestamente, y mira que me he cruzado con mucha gente, pero no soy de pedirle foto a nadie. En ese sentido soy muy tímida, porque yo no soy de idolatrar seres humanos. O sea, yo soy de la que... Yo creo en Dios y yo celebro mi Dios y a ese... Yo, obviamente, que si me lo topara y me aparece un día con él, trataría de tirarme una foto, pero después, con seres humanos, las celebridades y los artistas son seres humanos como tú y como yo, que tuvieron, obviamente, disciplina y otros que tuvieron suerte. Entonces, no sé, no... ¿Usted cree en la suerte, Larimar? Yo creo en la suerte, claro que sí. Yo he tenido mucha suerte. ¿Pero a qué le llamamos suerte? Porque yo digo que... Porque hay gente que describe suerte como estar en el lugar correcto en el momento correcto. No. Yo creo que hay cosas. Hay eventos que empiezan como suerte y que si nosotros tenemos la disciplina y tú eres un ejemplo de eso, si tenemos la disciplina y el empuje, nosotros podemos lograr que esa suerte se convierta en una oportunidad y en éxito. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que por haber sido mi República Dominicana, a mí se me han dado oportunidades y se me han abierto puertas que probablemente yo no las tenía merecidas, que me las dieron por ser mi República. ¿Me entiendes? Probablemente oportunidades que hay mujeres que han luchado muchísimo y han estado muchísimos años sancajeando y no han podido lograrla. Pero cada oportunidad que a mí se me ha dado, que de repente yo no la tenía merecida o no la busqué, yo la he convertido en una oportunidad que yo me adueño de ella y la convierto en una historia de éxito. Entonces, sí creo en la suerte. Lo más positivo para Darimal de su experiencia como mi República y lo más negativo, ¿qué ha sido? De ahí. Lo más positivo de la experiencia de mi República fue las amistades que yo saqué de ahí. Yo tengo cinco mejores amigas que salieron literalmente de mi República Dominicana, fueron candidatas que participaron conmigo. Y obviamente la parte de representar a mi país, ser una embajadora de la República Dominicana, eso no tiene precio. Que cuando tú vayas a un sitio, tú seas República Dominicana, tú no eres Larimar, tú eres, ahí vas a República Dominicana, eso es para mí maravilloso. Pasa con los atletas también. De repente tú no te sabes el nombre de un atleta en una gran competencia, pero tú dices, mire, ahí vas a República Dominicana. Yo creo que eso no tiene precio. Y lo peor fue obviamente encontrarme con una, vamos a decir que con una realidad o una experiencia para el cual yo no estaba preparada ni en términos de madurez ni en términos emocionalmente. Porque realmente los concursos de belleza pueden ser un lugar donde nacen muchas inseguridades en las mujeres y donde pasa mucha cosa con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces, yo me expuse a un mundo y a una realidad que yo no estaba preparada para eso. O sea, no tenía la madurez. Gracias a mi gente de eSmartphone Tiradente. Si tienes problemas con la pantalla de tu iPhone o Android, ellos te resuelven ese problemita. Si quieres una Smart TV, pasa por donde eSmartphone Tiradente. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿entraría o descartaría lo de ser mi República? No, yo volvería a ser mi República Dominicana. Claro, sí, es uno de mis grandes orgullos. Ser mi República Dominicana es un gran orgullo. La experiencia no fue la mejor. Ok, Larima, no practicaste el balonceto. Simplemente fuiste fanática. yo tuve, no, no, yo duré un tiempo en el Club Naco. Hicimos una liga de mujeres y practicábamos vaquebol, pero en nuestra primera competencia, eso salió en el periódico y todo, nos emburujamos todita, nos mordíamos, imagínate que eso. la desbaratamos. ¿Dónde entiendes tú que tuviste o que tienes más talento como taekwondo, baloncesto, bolivor? Como bolivorista, claro. Sí. Sí, porque en el taekwondo me pasó lo mismo. Yo era muy buena en taekwondo, había mucha esperanza, yo tenía una patada muy poderosa, pues tú sabes que el taekwondo es 80% pierna, pero entonces en la primera competencia también una muchacha me pegó en una práctica y yo la mordí, entonces no. te lo cogiste personal porque definitivamente yo no soy buena con deportes de contacto, en el bolivor tú puedes chocar con una de tus compañeras pero es de tu mismo equipo, entiendes, te pueden dar un pelotazo, también tu tequilla, pero tú no tienes que enfrentarte con tu oponente en el mismo espacio, entonces si Eddie que quede contacto, no. ¿Te expulsaron por esa mordida? No, mi mamá decidió sacarme a recomendación del profesor que dijo sáquela. Entonces me dice que jugaste semiprofesional en bolivor, cuéntame tu experiencia como bolivor, ¿por qué no seguiste en ese deporte? Realmente yo estaba en el colegio, en un juego intramuro del colegio, me vieron, no es un cazador de talento, es un entrenador de un club, y ese entrenador de ese club me dijo que fuera al olímpico a entrenar, que yo tenía mucho talento que lo desarrollara en el olímpico, que era donde se desarrollaba la gente de la selección. Entonces ahí yo fui con otro entrenador que me recomendaron y me puse entonces como en unas clases de él. Ahí otra vez ese mismo profesor de un club atlético me vio y vio que había avanzado con ese profesor del olímpico y me ofreció una beca deportiva para entrar al club Nauco. Y ahí es que yo entro al club Nauco a jugar voleibol y ya cuando yo entré a la parte privada porque eso es un club privado, como que me disipé y me fui. Te fuiste. Y me fui. Entonces, ¿cuándo te entras a los medios de comunicación? ¿Y por qué? Una mujer que lo que le gusta es el deporte, o sea, como que no concuerda. Medio de comunicación con deporte, independientemente de que fuiste a mi república. Bueno, realmente aquí tú sabes que si tú ganas en mi república inmediatamente la gente tiene una expectativa de que tú entras a los medios. A mí siempre me ha gustado comunicar. Entonces, nada, cuando viene en mi república se me ofrece una plaza en la televisiva que fue la patrocinadora del concurso en ese momento, que era Color Visión, pero yo no quise entrar a los medios. Nunca fue mi deseo entrar a los medios, chulo güey. Por eso es que yo te digo el tema de la suerte. De la suerte y de la oportunidad. Que tú la transformas en una historia de vida porque realmente yo nunca, nunca, fue mi intención entrar a los medios. Yo gané en mi república. Tuve el problema con el mi república. Bueno, me desaparecí. Vamos desde el ojo público por un tiempo. Me fui a modelar afuera, qué sé o qué. Luego, entonces, Yanni, que tenía un programa que se llamaba Yanni Espectacular. Yo no sé si tú te acuerdas que era en Telemicro, creo que era. Ahí conocí a Filipe Rodríguez y tuve mi primera oportunidad. Ella me llamó un día y me dijo, mira, yo tengo un programa, yo quiero que tú y Filipe vayan como parte de un segmento una vez a la semana. Y yo dije, bueno, pues está bien, me metí ahí, me gustó, gocé muchísimo, imagínate con Filipe. Mentira, no era con Filipe, era con Raimundo. Pero Filipe, creo que no había horas que ustedes entonces... No, 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 pero igual, sí, yo conozco a Filipe también. Filipe, de hecho, participó en la primera maestría de ceremonia que a mí me contrataron. Yo siendo mi república, Filipe fue, hizo el papel de borracho. Y se supone que él interrumpía la maestría de ceremonia haciendo el papel de borracho. Él la interrumpió también la maestría, señores, que todas las tarjeticas que yo tenía de la maestría me las tiró por el piso en medio de su papel de borracho y yo tuve que improvisar porque todo se desorganizó y no hubo forma de organizarlo en medio de la maestría de ceremonia. ¿Y qué hizo Larry entonces? No, él ni cuenta se dio. Él vio que cayó eso pero él no entendió el impacto. Pero usted que tuvo que improvisar. No, me puse súper nerviosa pero salió excelente, excelente y incluso después de esa compañía me contrató varias veces. Pero entonces nada, te digo que pasó eso con Yanny y después se acabó lo de Yanny y ese programa como que se acabó y después entonces me llamaron de un programa de radio que se llamaba Omelette Radio que fue como donde yo cuando yo entré como oficialmente. ¿De qué era el programa? Omelette Radio era un programa de variedades. Era un programa con Ivana Gabrilovich y María Angélica Ureña en ese momento. Éramos nosotras tres que ahí fue donde yo conocía a Bolívar Valera porque Bolívar Valera y Alberto Valgas en el ritmo de la mañana nos hacen una sátira a nosotras porque ellos entendían que éramos tres pop y que teníamos un programa de radio y nosotras un día yo tenía un carro que se me apagó se le acabó la batería entonces nosotras grabamos todo eso y lo subimos entonces en ese video yo decía que yo no sabía que la batería había que cambiarla porque ese era mi primer carro y a mí nadie cuando me lo vendió me había dicho eso y mi mamá y mi papá tampoco me lo enseñaron entonces ya tú sabes eso se hizo viral que en ese momento no era viral como ahora y Bolívar y Alberto nos hicieron una sátira un relajo en el ritmo de la mañana que tenían hasta una intro y todo con un audio de que Omelette Radio o Huevo Radio yo no me acuerdo muy bien como era entonces nosotros después comenzamos a colaborar la gente del ritmo con la gente de Omelette comenzamos a hacer cosas juntas y ellos realmente nos impulsaron mucho como programa en ese momento nosotros estábamos en la roca solo era para emisoras para emisoras no estaba YouTube no Instagram tenía muy cosas tú sabes bueno entonces no ni siquiera teníamos Instagram eso era Facebook por eso es Facebook bueno entonces nada después de Omelette yo tuve esa temporada en Omelette después de ahí yo tuve un programa propio en Antena Latina que nadie se enteró porque era de un tema que a nadie le interesaba pero realmente yo hice un programa que se llamaba Behinds con Larry Marfiallo gracias a José Miguel Bonetti que me dio la oportunidad en ese momento de crear un proyecto que hablara de la ley de cine pero nosotros lo sacamos a destiempo ¿por qué? porque nosotros lo sacamos pensando que la ley de cine iba a ser aprobada lo sacamos un septiembre y se supone que la ley iba a ser aprobada en un enero entonces no la aprobaron duró como tres años más en ser aprobada entonces nosotros hicimos un programa de la ley de cine que no entonces yo duré una temporada ahí en Antena Latina y luego este programa se vendió en Ecuador en Perú en qué sé o qué y la gente lo veía en esos países porque era de producción de cine y de producción de general ¿pero recibieron ustedes? no porque ¿qué pasa? yo llegué a un acuerdo con José Miguel de que él me dio tres meses de gracia para ver cómo le iba el programa pero el programa si yo no lo seguía iba a ser de él el enlatado ya a todo lo derecho José Miguel Buenet es el dueño el programa para allá se vendió muchísimo y la gente me llamaba amigo mío de Perú de Ecuador y me decían yo te estoy viendo en la televisión y yo wow ¿llegó a ir hasta esos países usted? sí, sí yo fui a Ecuador en el mejor no, pero no como en el momento que ese proyecto estaba funcionando allá en ese momento todavía usted no era tan reconocida como ahora bueno, en ese momento era reconocida era mi república ya había estado en Omel y la gente como que medio me conocía entonces también bueno, después de eso yo entré a un programa que se llamaba Rosas para el alma que fue cuando yo me convertí pues yo me convertí ah usted no es de carriar en el 2001 yo no soy una de carriar claro que sí es que es el que se convierte y sale le dicen de carriar depende depende de qué iglesia tú tú perteneces pero definitivamente yo no me yo no me ya no me o sea yo no no participo de una dinámica de iglesia porque tuve varias situaciones dentro del marco de la religión que no fueron de mi agrado que me hicieron mucho daño y yo decidí tener una relación con Dios diferente tú sabes una relación entre él y yo la hermana entonces vamos a hablar de lo sentimental una muchacha joven que viene de mi república muchos enamorados muchos mensajes muchas propuestas indecentes no no ninguna propuesta indecente claro claro sí sí la animal no me digas que no 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 indecente una nada una vez háblame de esa propuesta indecente no eso fue una discoteca yo estaba hablando de eso no me acuerdo con quién en una discoteca me mandaron una servilleta una servilleta con varias propiedades y me dijeron que cogiera la que yo quisiera para una noche conmigo ya tú sabes fue un liazo y qué pasó pero detállamelo porque el público no sabe yo pregunté que quién la había mandado el mozo que me le entregó la servilleta se dio cuenta que yo me había molestado que estaba como el diablo y el tipo no me quería decir quién era entonces yo hablé con el dueño de la discoteca y el dueño de la discoteca me dijo no yo no sé quién fue yo le dije no puedo mover la cámara porque esa persona me faltó el respeto y al final yo averigué quién era que lo había hecho y qué pasó usted lo jaló le echó su boche no después me lo encontré en otra circunstancia me vino a saludar como que me conocía y yo pero tú no fuiste el que me mandaste tal cosa tal cosa entonces para el animal cómo ese hombre hubiese podido lograr una cita en vez de faltar el respeto no mandándome que me va a regalar una villa en la romana por acostarse conmigo o sea eso no tiene sentido o sea por ejemplo diciéndole si en esa servilleta hubiese decidido qué hubiese dicho qué por ejemplo hubiese dicho qué tú eres la chica más linda que hay aquí yo te quiero conocer cualquier cosa menos eso o sea cualquier cosa ni siquiera eso ni que demandaba botella esa es la cosa más estúpida que hay a mí nosotros o sea de hecho yo tengo un grupo de amigas que nosotras gozábamos cuando eso pasaba porque teníamos suerte para que nos mandaran botella y cómo un hombre enamoraba a la animal en ese entonces tú sabes que yo honestamente las parejas que yo he tenido que siempre he tenido una pareja yo soy de relaciones muy largas yo las he conocido por personas que ya yo conozco o sea nunca he sido como una persona desconocida de que yo no sé quién tú eres ni de dónde tú vienes como que yo siento que toda la gente con la que yo he estado han tenido algunos los seis grados de conexión que se abren en los libros que como que yo puedo preguntarle a alguien de quién tú sabes como que de dónde vino tú lo conoces en qué colegio estaba como que tú no sé como que son gente que están vamos a decir que de una forma u otra ligadas a mí y a mi vida cuándo y por qué entra Larimar al mañanero se rumoraba que usted perdón Larimar no le gusta que le digan a usted se rumoraba que Larimar tenía una relación con Bolívar Valera y que por eso fue que entró al mañanero y que por eso era la preferida en el mañanero ¿qué hay de cierto en eso? nada de cierto todo es falso pero ya la gente lo sabe claro que sí eso se ha hablado mil veces nunca hubo una relación nunca nada cuando nosotros vuelvo y te digo cuando el ritmo y Omelette colaboraban desde esa época Bolívar decía que yo era su crush y que esto que lo otro y eso se quedó en el tiempo y a la gente le gustaba mucho la historia de pensar que nosotros estábamos juntos porque veníamos de un mundo diferente era como una novela tú sabes la ex reina con el muchacho del cachón de la rubia que sé o qué entonces a la gente le gustaba eso pero realmente yo entro al mañanero no ahora cuando yo estaba en el mañanero yo cuando entré al mañanero dos años antes Bolívar y yo teníamos años hablando de trabajar juntos incluso en un momento él puso un programa de tarde que yo iba a colaborar con él pero no pude por un tema de horario entonces en un momento el nagüero se fue de vacaciones por mucho tiempo y él me dijo entra a cubrir las vacaciones del nagüero entonces yo entro a cubrir las vacaciones del nagüero después creo que Manolo se fue de viaje también ellos tenían un mañanero en Estados Unidos y yo me quedo un tiempo como un mes y pico cubriendo vacaciones solamente cubriendo vacaciones de ahí nace el mañanero 2.0 que fue un proyecto que se iba a hacer los fines de semana donde íbamos a estar esta servidora iba a estar José Mato también y no me acuerdo quién más iba a estar ¿estaba Jen Guesada? no, no, no ¿no era en ese? no, en ese momento no me acuerdo quién era la otra persona pero íbamos a ser tres personas que íbamos a estar en el mañanero 2.0 que iba a ser los fines de semana y eso se cayó entonces durante todo ese tiempo siempre se hablaba de yo volver nosotros hablábamos de devolver devolver pero todas las sillas estaban ocupadas a la salida de Ariel Santana entonces él me llama y me dice mira ya sí ahora vamos para adentro entra la rimal tenía presión porque ya el mañanero estaba en su toco estaba en un buen momento para mí fue un reto maravilloso y un programa de humor también no, es lo que te digo o sea, eso era una cosa totalmente diferente a lo que yo había hecho una escuela o sea para tú estar en el mañanero tú tienes que tener mucho wit o sea, tú tienes que tener mucha astucia porque tú tienes que estar yo siempre he dicho que es el equivalente tú sabes cuando la gente va a saltar la cuerda que hay dos gente que está como haciéndole a la cuerda así y tú eres el que entra a saltar bueno, en el mañanero tú estás así como como buscando ese momento en el que tú puedes asumir tú sabes tu opinión y usar el micrófono porque ahí todo el mundo es muy bueno entonces cuando a mí me dieron esa oportunidad yo para mí fue retadora al principio encontrar mi voz dentro del mañanero fue me tomó una o dos semanas al principio fue difícil pero después que yo le cogí el piso ahí cada talento tiene un segmento el animal nunca tuvo un segmento nada de eso no, no cada talento no, la única que tiene un segmento son Ivonne y después todos los segmentos son compartidos bueno, Manolo tiene un segmento el nagüero tiene su segmento tiene su rutina que ya no la tiene que es su rutina exacto Ariel también tenía una que creo que era de como de historia ajá, como de historia no, pero eso no son segmentos son como pequeñas participaciones pero segmentos está el bochinche está lo bueno y lo malo y lo feo que lo tiene Manolo ok, no sé qué tiempo dura el animal en el mañanero dos años por qué sale por trabajo o sea, nosotros en mi familia tenemos una oficina de abogados y en ese momento me renunció una persona porque le dieron una oportunidad en el extranjero que es una persona muy importante para nosotros era como la columna vertebral del proyecto de nosotros yo tuve que ir a cubrirla y entrenar a la persona nueva y también ya yo tenía un tiempo llevando a mi hija a las 6 de la mañana a casa de mi hermana para que mi hermana me la llevara para el colegio y mi hija se la pasaba de 6 de la mañana a 7 de la mañana solita en una sala esperando que sus primos se cambiaran y aunque ella fue una campeona y nunca se quejó ya era hora de que yo también la llevara al colegio ¿cómo le comunicas al boli que te vas? lo llamo y le digo te voy a tener que renunciar y él me dijo ¿así? así mismo sí, pero nosotros o sea, somos amigos y siempre hablábamos y yo le dije mira, te voy a tener que renunciar y él me dijo sí y yo le dije sí, me dije porque por esto por esto por esto y me dijo no, yo te entiendo perfectamente lo anunciamos mañana yo le dije mira, sí y yo te puedo dar como que los 15 días de preaviso y él me dijo no, no, no no, no no le podemos dar larga a esto o sea, mañana y ya yo llegué literalmente ya había pasado lo bueno lo malo y lo feo y después nosotros salimos de la cabina y él me dijo vamos a hacerlo ahora prendimos las cámaras y yo entré y dije yo me voy este es mi último día aquí y la gente ya tú sabes se quedó loca los primeros días sin el mañanero en la vida de Larry fue muy raro muy difícil por los primeros meses meses duro sí, meses claro yo estaba muy acostumbrada a mi rutina y aparte también era muy ápero levantarse a reírse todos los días tú entiendes o sea, yo tenía el mejor trabajo del mundo un trabajo muy chulo ¿a qué hora se despertaba el animal para llegar? y todavía me levanto y todavía me levanto a las 5 ya me quedé con eso ¿y a qué hora te acosté acostado entonces? yo me acosté a las 8 y media y a las 9 de la noche o sea, el que te escribe a ti a las 9 de la noche y lo escriben así mismo dicen yo sé que tú vas a leer esto mañana y yo me desconecto del celular como a las 7 y media 8 de la noche totalmente 100% de lunes a viernes Larry, pues es uno de los trucos que te ayuda a mantenerte así como como jovencita no sé porque mucha gente Larry Mal usted puede tú, perdón Larry Mal puede decir que tiene 30 años 29, 28 gracias a Dios y la gente lo cree y la gente lo cree sí ¿cuál es el truco? dime, ¿cuál es el truco? para las chicas que están viendo esta entrevista aprendan más allá que todo eso que tiene que ver con rutina de belleza ejercicio y qué sé o qué yo creo que de verdad que lo que dice la Biblia es cierto que lo que hay en el alma hermosea el rostro yo de verdad creo que cuando tú eres un ser humano que no le hace daño a nadie que tú lo que quieres es progresar que tú quieres que la gente le vaya bien que tú quieres que vuelvo y te digo que tú no le haces daño a nadie que tú no pisas a nadie para llegar a ningún sitio yo siento que eso se refleja en tu físico yo siento que cuando tú vas por el mundo tratando de dejar una huella bonita Dios te premia con que tú te veas bonito y jovial para siempre eso así que yo lo veo en el tiempo que el animal sale del mañanero y está fuera de los medios prácticamente todo está bien o sea con el elenco del mañanero seguía la amistad me imagino si sigue todavía luego el animal entra prácticamente a la plataforma de los foques a un programa asociado que finanza con humor y eso como que lacera la amistad que había y la armonía con el equipo con el equipo del mañanero la amistad la amistad no se lacera lo que pasa y yo lo he dicho ya en otras ocasiones era de esperarse yo sabía que iba a generar una reacción en mi familia mañanera mi entrada a un programa asociado de alofoque porque no es secreto para nadie que son plataformas competencias entonces yo sabía que iba a haber alguna reacción porque y yo lo digo yo creo que la reacción viene del amor o sea de toda la gente que pudo haber entrado a la plataforma de alofoque yo creo que que lastimó más que haya sido yo por algún motivo no sé por qué pero yo sabía que eso iba a pasar y yo yo lo quiero ver y decido verlo como que es que me quieren mucho pero y a que nivel le acerró la relación a ningún nivel hay una comunicación con volia actualmente no con bolívar yo no estoy hablando actualmente pero 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 yo hablo con todos pero con bolívar porque no me lo he encontrado como entra a darimar la finanza con humor quien le hace la cercanía es Jony 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 me dijo que había tenido una reunión con Juan Carlos que Juan Carlos le había dicho que quería hacer unos cambios que quería hacer una añadidura de un talento femenino y Jony me propuso a mí y él le encantó la idea y obviamente también después en su momento cuando yo entré porque fue sorpresa para Manolo Manolo también tuvo de acuerdo tenía conocimiento ya sobre el programa no 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 usted sobre el programa sí claro que sí es por respeto señores larimar sobre el programa tiene conocimiento ya sí porque ya yo me había ido a mí me habían entrevistado en finanzas y cuando tú no estabas ahí era en otro edificio ah era en otro edificio creo que era el edificio estaban en una iglesia cuando eso me entrevistaron ellos exactamente en una iglesia correcto estaban Manolo y Juan Carlos y Juan Carlos solamente claro que sí ya yo había ido y yo sabía que Manolo trabajaba ahí y también el caos que se armó cuando Manolo entró a finanzas yo fui una de las mediadoras yo estaba en eso Ari ¿y por qué usted no le usted no tiene la palabra en la boca no le comunicaste a Manolo que iba para finanzas como él era una sorpresa porque era una sorpresa porque nosotros teníamos mucho deseo de volver a trabajar juntos todo el mundo sabe que yo amo y adoro a Manolo y que ha sido un gran maestro para mí ha sido como mi sense y mi protector un padrino para mí en lo medio y yo quería darle esa sorpresa ¿qué tal la experiencia en el programa? hasta el momento yo estoy feliz porque yo estoy rodeada de gente que no le hace daño a nadie yo estoy rodeada de talentos brillantes cada uno en su categoría porque siento que estoy en un espacio sano libre de tú sabes de tiradera de tiranía yo estoy muy contenta y gracias mi gente de MD Perfumes por siempre tenernos olorosos todo tipo de aroma lo tienen ellos MD Perfumes Perfumes ¿qué tiene que tener un hombre para el animal poder aceptarle una invitación o que haya una probabilidad de una relación porque tengo entendido que usted sigue soltera soy soltera ¿por qué una chica tan hermosa sigue soltera? porque es hermosa no tiene que ver con eso porque cada persona tiene su maña y su cosa yo tengo mucho tiempo sola y yo creo que yo he adquirido mañas por decirlo así que tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta con lo que yo quiero para mi futuro que no necesariamente todo el mundo cumple pero yo no te puedo decir que hay un hombre en específico porque la verdad es que yo he estado con diferentes tipos de pareja y uno no se parece al otro pero lo que yo sí hay cosas que son inamovibles para mí que tienen que ser o sea que tienen que estar ahí obligados que tienen que ser trabajador yo admiro y adoro la gente trabajadora yo quiero gente trabajadora de amigo de empleado de jefe o sea a mí me gusta la gente trabajadora tiene que ser una persona que tenga un buen concepto de la familia que trate bien a su mamá que trate bien a su papá que los honre que sea un buen hermano que sea un buen amigo que sea un buen padre si tiene hijos que sea un ser humano tú sabes con una visión de familia importante que entienda que la familia es intocable pura santa tú sabes eso el dinero importa yo entiendo que el dinero importa en el sentido de que ya yo o sea yo tengo 40 años ya yo tuve con una persona que no tenía con uno que estaba empezando con uno que ya había arrancado pero no le estaba yendo bien ya pasó procesos pues ya tú sabes ya yo pasé procesos ya yo ya yo emprendí ya yo todo eso entonces ya yo como te había dicho en el programa tengo una realidad económica que yo entiendo que la persona que esté conmigo la tiene que tener igual o mejor como se ve la rima al fiallo por lo menos en los medios de comunicación está en finanzas con humor hay otros proyectos en carpeta que le gustaría hacer que tipo de negocio le gustaría emprender hablo un poco de eso yo negocios no quiero emprender yo la verdad no no porque siento que me estafarían muy fácil yo soy muy de prestar dinero y de cosas ya he prestado dinero si yo he prestado dinero le han quedado mal si claro que cantidad más o menos la cantidad más alta la cantidad más alta que le deben al animal y menciona el nombre no me deben porque ya yo me olvidé ok que se roban el dinero que se quedan con ese dinero ¿cuánto? 80 mil pesos 80 mil pesos ¿fue una persona cercana a usted? sí ¿de los medios? no no, no, no de los medios no ese no pero de los medios hay alguien que usted le ha prestado dinero también sí, claro varias por ciento ¿y si han quedado con el dinero? están por pagar ha pasado mucho tiempo oye a usted por ejemplo si yo mañana la llamo mira la misma tengo un problema de 50 mil pesos en base a su experiencia no me lo prestaría 100% yo te lo preto ah, pero usted no coge no coge entonces no puedo tener negocio no puedo tener negocio no puedo entonces nada para mí yo quiero hacer teatro lo he dicho varias veces ya yo hice una película que fue mi primera mi primera oportunidad actuando me encantó pero las películas son bastante tediosas sí entonces me gustaría hacer teatro me gustaría hacer el papel de alguna villana alguien malo no sé villana ¿y por qué villana? una mujer diferente a mí totalmente tú sabes, no sé una víbora una chismosa una víbora una mala y no eso y obviamente yo hace unos años incursioné en lo que es la opinión política social y me gustaría seguir por esa línea opinando sobre temas de política yo vi un programa en estos días la vi participando en la Nación a la Foque y me sorprendí porque no es que la subestimaba pero no sabía que tenía esos conocimientos de música urbana ¿por qué la animal es tan completa? cuando se habla de política ella habla en política cuando se habla de movimiento música urbana ella habla cuando se habla de finanzas ella fluye o sea ¿qué hace el animal para ser tan completa? hoy hablamos de gasolina y el animal fluyó yo dama hice como dos o tres preguntas no encontraba que preguntar el animal fluyó dígame ¿qué hace el animal para ser tan completa? bueno lo que pasa es que yo crecí en una casa donde te decían que tú tenías que saber de todo un poquito de todo un poquito y de algo todo entonces yo soy muy curiosa yo no me quedo con las cosas o sea si tú dices una palabra o tú hablas de un tema que a mí me genera curiosidad o me saca de órbita porque no sé de lo que tú me estás hablando y inmediatamente me voy para Google o llego en mi casa esa noche y digo ¿tú sabes qué? yo me voy a tirar un documental sobre por ejemplo ley de hidrocarburos que fue lo que hablamos de la gasolina entonces a mí no me gusta como encasillarme en un solo conocimiento y el tiempo y la vida me ha dado la oportunidad de estar en proyectos que me han abierto la puerta a temas que yo no manejaba cuando yo entré al mañanero literalmente yo no sabía el 99% de la gente de la que ellos estaban hablando que yo me acuerdo que el nagüero a modo de boche pero también su forma de aconsejo porque el nagüero era un tipo como rudo él me dijo a mí como a los tres días de yo entrar al mañanero estaban hablando de un bachatero yo no me acuerdo y me jaló y me dijo mira mamita te vas a tener que aplatanar y yo como así me dijo tú vas a agarrar y tú vas a seguir todas las páginas de farándula de este país tú la vas a seguir y tú vas todos los días a ver lo que dice en la página de farándula porque nosotros no podemos estar cayendo cada vez que nosotros hablemos de alguien que yo me acuerdo que yo cuando eso hablé con Bolívar le dije que el nagüero me dijo tal cosa y Bolívar me defendió y me dijo no espérate que nosotros te llevamos ahí como la cuota popi tú no tienes que saber de eso que sí o qué y yo no pero realmente luego se convirtió en una misión para mí saber de qué bachateros estaban hablando de qué merenguero estaban hablando de qué típico de urbano y ahí fui aprendiendo pero también yo he sido una fanática yo soy una fanática porque yo soy generación playero 40 yo soy de ahí entonces yo crecí cuando a mí me dejaron salir por primera vez lo que estaba sonando era Don Chesina Baby Rata así que de esa parte yo sé mucho porque me gustaba mucho esa música Lari para ir finalizando háblanos un poco de eres la chica que más cuerdas le dan los aguiluchos los escogiditas no yo soy la que más cuerdas le doy a los aguiluchos tú también das cuerdas exacto yo soy el dolor pero también te dan el dolor amarillo también te dan también te dan cuerdas lo que pasa es que el que gana el que goza entonces déjame decirte que ya ustedes no saben o sea ustedes no están viendo pero ni un 1% de la larimar que yo era yo llegué a darme empujón en los estadios con gente o sea yo soy fanática fanática y definitivamente el fanático aguilucho a mí me saca de quicio porque habla demasiado celebra todo o sea los aguiluchos por ejemplo no ganaron antes de ayer por una carrera en el onceavo inning y andan como que ganaron la serie del Caribe ¿entiendes? cuando están perdiendo entonces eso a mí me desespera porque si fuera una gente si fuera uno de los gigantes que me dice dime que si yo que que están en primer lugar yo no cojo la cuerda pero tú que está abajo ¿entiendes? el aguilucho es bulloso acepta que la coge la cuerda claro no la coge pero no como antes tú sabes ahora yo disfruto mucho darle cuerda y de hecho yo te voy a decir una cosa si yo tuviera un peso por cada aguilucho que me ha dicho a mí tú eres la única liceita que me cae bien yo fuera millonaria yo creo porque es todo el tiempo tú eres la única liceita que yo le aguanto que me dé cuerda porque ellos saben que realmente es cuerda es relajo ¿cómo va a ser el béisbol actualmente en la República Dominicana? el béisbol por lo menos lidón lidón no la lidón está excelente y esta temporada esta semana y media que tenemos de pelotas es la mejor prueba de que la pelota está dando un repunte increíble gracias obviamente a que se le ha se le ha puesto la mirada encima al deporte sobre todo al béisbol con la gente de Ban Reserva con la gente tú sabes vamos a decir que le dieron un aire al béisbol y señores en la primera semana de béisbol aquí yo no me acuerdo un año que en octubre el estadio estuviera lleno y que se hable de pelota porque siempre era cuando llegaba la final eso hay que decir lo que pasó este año tenemos una semana y media y el estadio Quique ya está explotado de fanáticos el estadio estaba explotado de fanáticos el Francisco Javier estaba explotado señores la gente está pueto para la pelota ¿por qué? porque obviamente se le inyectó el capital y la tensión que la pelota merecía ¿qué entiende el animal que tiene que mejorar Lidón? los estadios el estadio Quisqueya necesita mejorar el estadio Quisqueya no representa la pelota invernal nosotros tenemos grande liga nosotros tenemos gente de la gran carpa que juega nosotros tenemos fanático de calidad el fanático es fiel gasta su dinero va al estadio bebe come hace de todo se queda hasta el final de los partidos nosotros tenemos que como liga retribuirle al fanático con un estadio que tenga un nivel internacional nosotros somos un superpoder en béisbol a nivel mundial aquí el que habla de béisbol tiene que hablar de República Dominicana y sin embargo tú vas al estadio Quisqueya y hay sillas que se están cayendo por pedazos cuando nosotros podemos tener un estadio que sea hasta un hub turístico que la gente vaya y pague 10 dólares 15 dólares por hacer un tour en el Quisqueya mira aquí jugó Big Papi aquí jugó Pedro Martínez aquí empezó Vladimir Guerrero ¿entiende? entonces nosotros estamos completamente de espaldas a una realidad que puede ser hasta un beneficio económico para el país esa foto no iba la que publicaste en estos días esto es celo de mis compañeros de finanzas con humor yo no lo puedo aguantar porque no tengo marido que me sé no iba se está hablando de deporte bueno y yo estaba en ropa deportiva se prendió las redes comentarios que viste en esta publicación que dijiste wow y así hay un comentario que yo sigo preguntando qué significa lo de que ella debió de haber nacido un sábado pero yo eso no lo entiendo es verdad qué significa eso y yo sé o sea yo sé que están haciendo referencia pero lo que no entiendo es por qué yo tuve que haber nacido un sábado pero bueno tú sabes que yo soy usualmente no soy una persona que ando como que enseñando nada pero también entiendo que uno tiene derecho a hacerlo que es muy bonito vivir en carne o sea vivir en tu cuerpo orgullo por como tú te ves eso se siente muy bonito y es muy liberador y de vez en cuando yo subo algo a mis redes que yo tengo un amigo que dice que yo lo hago como un suero de miel de abeja que yo cada tres meses cada cuatro meses tiro un bombazo rompo el internet y me devuelvo o como dice el boli por ejemplo cuando él habla de Santiago para aprender algoritmos en el caso suyo yo soy de la que creo que cada cierto tiempo uno tiene que recordarse a sí mismo y a los demás lo que hay debajo de esa ropa obviamente no no desnudo pero si una ropa que haga referencia al cuerpo que concha le tanto trabajo me da mantener ¿y qué es lo que hay debajo de esa ropa Larima? no un buen cuerpo un buen una cuarto bate Larry entonces ya yo creo que cerramos algún consejo a jóvenes que quieran entrar a los medios jóvenes que quieran hacer negocios ya que usted ha tenido una mala experiencia de prestar ¿qué consejo usted le daría ahí? bueno mi consejo a tu comunidad es que sean como Chulo Way no honestamente y lo estábamos hablando ahorita en el programa porque Juan Carlos estaba mofándose de que no que yo soy Team Chulo Way si soy Team Chulo Way porque yo como dije anteriormente yo admiro a la gente que trabaja yo admiro a la gente que se atreve yo admiro a la gente que apuesta a su talento pero también que apostando a su talento le salpica a los demás de forma positiva yo estoy sentada aquí ahora mismo en un estudio donde hay un hermano de Chulo Way donde hay un hijo de Chulo Way donde hay una una esposa de Chulo Way entonces evidentemente Chulo Way no solamente está trabajando para él ni para su sueño él está multiplicando su sueño afectando a otras personas de forma positiva entonces sean más como Chulo Way vean ese ejemplo el Chulo Way no se ha rendido no no se ha llevado de lo que le dijeron no se quedó tú no puedes no se quedó tú viene de abajo apuesten a ustedes obviamente siempre que ustedes lo hagan sin pisotear a otro Dios proveerá porque el universo se balancea el universo busca cómo balancearse si tú haces cosas buenas eso se va a devolver a ti y lo maravilloso del mismo universo es que no se devuelven en la misma medida que tú la das tú puedes dar algo muy bonito al universo por ejemplo tú da algo muy bonito y tú crees que se te va a devolver en la misma medida en la misma cantidad no el universo vuela vuela la transforma y la multiplica y vuelve a ti muchísimo más grande y eso tú lo tienes merecido y también algo que hablábamos hoy cuando tú la tienes dátela 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 como se la ha dado chulo dátela sea humilde es bueno andar por debajo también es bueno en su momento todos hemos tenido que comer con cucharita en algún momento todos pero llega un punto en el que tú pones tanto esfuerzo y tú tiras tanto para adelante que tú tienes que dátela porque si tú no te la das no te la da nadie ahora hay forma de dásela no te la puede dar y que opa 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 no así no no te la tiene que dar como es no yo trabajé para esto y cuando el momento lo amariste correcto pero decir que tú te mereces algo decir que tú esto te lo buscaste que tú esto te lo ganaste eso no está mal y el que te quiera decir que tú no estás siendo humilde porque tú estás diciendo eso es porque no quiere que tú sientas eso el que te dice a ti no porque tú no puedes decir que tú trabajaste para eso no bebé que yo trabajé para eso es que esa es la pura lo que pasa es que tú no lo quieres oír porque tú no estás trabajando para eso real ¿entiendes? entonces nada tiren para adelante Lari yo sé que hay un público aquí en mi canal de YouTube que no te sigue ¿cómo te puedes seguir? en Instagram Lari qué raro que tú no tienes un canal yo tengo un canal de YouTube ¿y por qué no lo utilizo? yo te lo tengo para subir videos de mi hija puede hacer blog en el estadio por ejemplo vamos a ver blog y todo eso no mira me pueden seguir en todas las redes sociales como en Twitter en Instagram ahora tengo un proyecto de pelota que se llama tamo en pelota arroba tamo en pelota que es un resumen semanal de la pelota invernal yo ahí no te digo ni métrica ni número yo te digo quién está ganando quién está perdiendo a quién le están dando duro quién puso un huevo eso es lo que se habla en tamo en pelota todos los lunes por YouTube en el canal de Falla Media háblame de ese proyecto para cerrar Falla Media Falla Media es una plataforma digital donde hay una gran cartelera de podcast de política feminismo hay cosas de carro hay cosas de medio ambiente hay política que la hago yo junto con Orlando Jorge Villegas hay de todo hay opinión ahí está Pedro Casal que es nuestro compañero también con con el cuarto bate entonces nada también síganme en Falla Media nada llegamos al final ese apellido Fialo da dinero por todos lados suscríbanse al canal denle like a este video y cuando sigan a Larimar el que no me sigue que está aquí en YouTube también síganme en Instagram arroba chulo wey tv con nosotros estuvo aquí Larimar Fialo chulo wey tv chulo wey tv chulo wey tv chulo wey tv chulo wey tv